Estamos exactamente en el puente de Godoy, acceso a la localidad, donde hace unos minutitos, no más, quedó inaugurado por parte del vicegobernador Alejandro Palmieri en diálogo con el presidente Alberto Fernández. El acto continúa porque esto está enmarcado en muchos actos, de muchas inauguraciones que está realizando el presidente en teleconferencia con distintos puntos del país. Ahora, en minutos más, va a quedar habilitado ya directamente el puente, por lo menos nos han avisado que va a quedar habilitado la margen norte de este nuevo puente, desde Villa Regina hacia la ciudad de General Roca para que se puedan ubicar gráficamente, esa mano será habilitada. Pero hoy Palmieri, en diálogo con el presidente y cuando dejó inaugurado el puente, decía esto y lo compartimos. Una obra que a lo largo de 100 kilómetros casi exactos, cruza 10 ciudades de nuestra provincia, del Alto Valle Río Negrino. Hoy nos acompañan aquí, además de las autoridades de Vialidad Nacional y miembros de nuestro gabinete provincial, cada uno y cada una de los intendentes e intendentas de esas localidades que atraviesan esta ruta, que se acercaron hasta aquí a Godoy, a compartir con nosotros y con ustedes un día importante, como cada día que se habilita un nuevo kilómetro, un nuevo paso, un nuevo puente o un nuevo tramo, de esta obra compleja, sin lugar a dudas, que lleva más de 10 años, cerca de 12 de ejecución, que a lo largo de su historia ha tenido etapas de activaciones, de detenciones, que hoy está teniendo un dinamismo importante y un avance, y que conversando recién con las autoridades de Vialidad Nacional, nos contaban que ya están prácticamente consensuados los proyectos en su paso por las dos ciudades más pobladas de esta región, que son General Roca y Chipoleti, para culminar con la conexión de esta ruta en una gran rotonda cercana al cruce a la provincia de Noquén, con la ruta 151. Para los que nos están viendo del otro lado y en el resto del país, les contamos primero la clara diferencia de atuendo que hay de este lado con aquel, acá apenas hace un par de grados sobre cero y el ventito se hace sentir, así que la región patagónica está hoy más presente que nunca también con el clima. Esta ruta sobre la que estamos parados atraviesa la provincia de Río Negro de este a oeste, en estos 100 kilómetros de obra, los argentinos y argentinas que nos están viendo, muchos la conocerán de viaje de haber pasado a algún centro turístico, pero también, Presidente, sabemos que usted lo sabe, sobre esta ruta que estamos parados hoy, transitan todos los días nuestra tan preciada producción primaria, las peras y manzanas que camino al puerto de San Antonio Este, viajan a todo el planeta y nos representan también en el resto del mundo, pero también, de un tiempo a esta parte transitan y cada vez más los camiones de ida con equipamiento y tecnología hacia Vaca Muerta, hacia la actividad hidrocarburífera de nuestra provincia y también de la vecina provincia de Neuquén y de vuelta con el combustible procesado que llega desde esta región de la Argentina a todo el resto del país. De más está decir la importancia que una obra como esta tiene para nuestra región, más allá de incrementar y facilitar la conectividad este o este, sin ninguna duda, creo que es el punto más valorable de este tipo de obras viales, es la mejora en la seguridad vial, es la ayuda irrefutable que tiene sobre la reducción de los altos índices y siniestralidad que lamentablemente sufrimos en esta parte de nuestra provincia y también aporta muchísimo y va a seguir aportando muchísimo para la logística y el transporte de nuestra producción, de nuestra industria y también para la seguridad no solamente de los vehículos, sino también de los peatones, la Ruta 22, para los que la conocen saben que transita a lo largo de esas 10 ciudades y en muchas de ellas cruza muy cercana o prácticamente por el centro de los cascos urbanos. Bueno, parte de lo que decía Palmieri en esta transmisión que se va a hacer extensa porque son más de 100 obras que se inauguran en todo el país, incluida esta. Bueno, ¿está David ahí todavía en el lugar? Sí. David, preguntarte cuántos kilómetros son este nuevo tramo. Son 40 kilómetros desde acá hasta la zona de Cervantes que es lo que se inaugura hoy. Este puente más los de Cervantes. Obviamente ya estaban inaugurados el de Ingeniero Huergo y el de Mainqué. Y también hoy se inaugura el tramo de Fernández Oro. Exactamente, hoy se inaugura el tramo desde Fernández Oro a la ciudad de Allén. En realidad me ubico yendo desde acá hacia la ciudad de Chipoleti, pasando por Allén está el denominado Punto Indio, que se lo conoce como Punto Indio o como Punto Apache, eso será inaugurado hasta la ciudad de Fernández Oro, hasta el acceso a Fernández Oro. Y la última pregunta, al menos de mi parte, es, ¿continúan los trabajos en las colectoras y además no es que la obra ahí está totalmente finalizada? No, 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 de hecho están trabajando, por ejemplo, en el acceso a la localidad de Mainqué, donde uno tiene que entrar sí o sí por la colectora sur para ingresar a la ciudad, ya que la colectora norte está en obra. Esa es una de las obras más esperadas por las personas que viven, obviamente, en Mainqué y por la zona productiva, que utilizan todo el tiempo la zona sur con la zona norte de la ciudad. Pero están en obra muchas colectoras desde acá hasta la ciudad de Chipolete. Perfecto. Gracias, David. Muchas gracias. Sí, es la inauguración para circular. Después falta, bueno, en algunos sectores pintar. Se está colocando, por ejemplo, la parte de huergo luminaria. Así que, bueno, lo importante es que se pueda circular, ¿no es cierto? Que ya esté habilitado el tránsito. Sí, sí, que era una tortura por momentos, ¿no? Totalmente. La demora y el riesgo al que uno estaba expuesto. Vamos a repasar toda la obra. Recordamos, son cinco secciones. La primera, decíamos, hace 15 años, en 2014, son 15 años que se inauguró Chichinales Godoy. Y después, todo el resto que se demoró en adelante. Hoy, el tramo 2, ¿eh? Que lo ponemos en verde porque finalmente se inauguró. Lo más complicado es el tramo que viene de Cervantes hasta Gómez, ¿no? Sí, que en realidad ya está firmado el acuerdo de cómo va a ser, que va a ser multitrocha, no va a haber puentos elevados. Lo que pasa es que, bueno, ahora hay que hacer el nuevo diseño, la licitación. ¿Te acordás, la última vez que entrevistamos a un funcionario nacional? Nos decía que era nueve meses para armar el proyecto. Claro, exactamente. Por lo tanto, 2022, recién podrían iniciar las obras. Exactamente. Después vienen las licitaciones y demás. Y el tramo 4, está en amarillo todavía, no está en verde, ¿por qué qué? Hoy se inaugura uno de los varios puentes que hay en ese sector, pero no está todo el tramo terminado. No en su totalidad. Exactamente. Bueno, esperemos poder ver la finalización de esta obra, estando saludables.